En ella descansa la responsabilidad de educar, de alimentar, de lograr el desarrollo de sus hijos, pocas veces reconocida, pocas veces valorada. Su reconocimiento es ver crecer a sus hijos, dando día a día lo mejor de sí, a todas las madres en su día, gracias, muchas gracias, por ser la base familiar de Tamaulipas. Muchas felicidades. Pri